Por esta información, y uno de los blancos favoritos de Lampa son los turistas. Y tras una persecución por San José, la policía capturó a una pareja de asaltantes sospechosos de una gran cantidad de delitos contra extranjeros. Fabián Mesa nos tiene el detalle de este caso. Adelante. Roberto, y es que las estadísticas aseguran lo que usted menciona. El blanco favorito de una gran cantidad de delincuentes en nuestro país son precisamente los extranjeros. Personas que eligen a Costa Rica como destino turístico y lamentablemente cuando están en el país sufren estos delitos. Vamos a ver en este momento los datos que proporciona la policía, porque si nosotros tomamos como parámetro el año 2023 podemos asegurar que cuatro asaltos a turistas ocurren al día. Es decir, cada seis horas asaltan un turista en nuestro país. Es decir, 1,447 son los delitos que ocurrieron en 365 días en el año 2023. Pero también algo muy importante es a dónde es que ocurren estos asaltos, porque también les vamos a mostrar a todos ustedes información que da cuenta de los cinco lugares donde más ocurren asaltos a turistas. San José en Cabeza con 250, Garavito en Punta Arenas, 212, Talamanca en la provincia de Limón, 156, el Cantón Central de Punta Arenas, 121, y también el Cantón Porteño de Quepos con 111. Estos son los lugares donde más atacan a los turistas y ese tema surge también por lo que ocurrió ayer en horas de la tarde y de la noche cuando un grupo de turistas fue atacado por dos hombres en motocicleta en la capital. Se da un operativo policial, se da una persecución que culmina justamente donde nos encontramos nosotros en San Sebastián. Pero veamos en la siguiente información todo lo que ocurrió en la tarde de ayer jueves y la detención de estos dos hombres relacionados no solamente con este asalto, sino con una gran cantidad de delitos en la capital. Veamos. La policía estaba detrás de una pareja de motociclistas que siembra el terror en el centro de San José, sobre todo por violentos asaltos a turistas. Reportes que hemos venido trabajando con la policía judicial de dos hombres a bordo de una motocicleta igual a esta, azul con blanco, han estado cometiendo algunos delitos contra la propiedad, propiamente asaltos a personas. Este jueves recibieron la alerta por parte de un grupo de extranjeros a quienes tras amenazarlos con un arma de fuego, los despojaron de sus pertenencias en la capital. Recibimos lamentablemente un nuevo incidente donde nos reportan la misma dinámica, dos hombres y con las mismas características la motocicleta en la que estos abordan. En estas imágenes se observa a los hombres simulando que el vehículo se les había varado. Sin embargo, la policía sabía bien que eran los asaltantes. Los oficiales que ya están alertados y que están patrullando esta zona de manera efectiva se apersonan al lugar, se topan la motocicleta en franca huida y son recibidos por disparos por parte del acompañante de la moto en esta huida. Gracias a Dios no impactan a nuestros oficiales. La motocicleta logra huir, pero otros oficiales que están cerca por el Calderón Guardia observan la motocicleta y le dan seguimiento. La persecución finalizó en San Sebastián, donde uno de los sujetos, quien disparó en contra de las autoridades, terminó llorando y suplicándole a los mismos oficiales a los que trató de asesinar que no le hicieran daño. El cantón central de San José es el de mayor incidencia de asalto a turistas. En el país, cada seis horas asaltan a un visitante extranjero. Fue gracias a la astucia policial que se logró capturar a estos dos sujetos involucrados en una gran cantidad de delitos y también se logró recuperar parte de lo que le habían robado a los extranjeros. Desde San Sebastián, un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel.